Tete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con Go Gold los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Gold te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Gold sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Gold los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar. Una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Y orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, Paradeportes ya llegó Hoy, Paradeportes ya llegó Hoy, Paradeportes ya llegó Hoy, Paradeportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina. Estamos aquí, como todos los miércoles, de 21 a 22 con todo el equipo periodístico para acompañarlos en un día muy especial y muy particular porque ha sido la vuelta aquí en la capital federal, en el AMBA de los deportistas paralímpicos. Así que es un gran día, es una gran noticia para todos aquellos que ya están clasificados para Tokio 2021 y también para aquellos que todavía tienen posibilidades. Así que es una jornada muy esperada por todos los deportistas, por todos los entrenadores, por todo el ambiente y por todo el mundo del movimiento paralímpico argentino. Si bien hay muchos de ellos, la gran mayoría podemos decir, ya en el interior, en aquellas provincias donde el COVID ha atacado menos, por llamarlo de alguna manera y la ampliación y la apertura de actividades fue anterior al AMBA pero bueno, faltaba aquí la ciudad de Buenos Aires, faltaba aquí el gran Buenos Aires y ya empezaron a entrenarse los deportistas del tenis que estuvieron en el CITAC, también del tenis de mesa, hoy a la mañana en el SENAR, al igual que los de atletismo, ahí en la pista de ocho carriles que tiene el SENAR. Así que, bien, un buen día para el deporte paralímpico que ya algunos de estos deportistas, después de más de 130 días de inactividad total o casi en algunos casos, ya están listos y ponen foco para estos juegos que van a arrancar dentro de un año y un mes. Mi nombre es Maximiliano Nobili, esto es Paradeportes, el único medio de comunicación de la República Argentina, dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad nos pueden seguir también a través de paradeportes.com, que es nuestro sitio web por las redes sociales, que ahora ya se las vamos a decir pueden seguir este programa por distintas plataformas y bueno, muy contentos de contar con grandes invitados esta noche y poder disfrutar con ustedes hasta las 22. Saludos a mis amigos y compañeros, arranco con la ronda por Joaquín Finat, Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Maxi, Damián, Nico, ¿cómo andan? Bueno, sí, como bien dijiste vos, hoy fue el regreso acá de los atletas que ya están clasificados a Tokio o que tienen posibilidades de, ¿no? Voy a ampliar un poco lo que comentaste, hoy arrancó el tenis de mesa con tres atletas, Giselle Muñoz, Elías Romero y Kanyuka Aleski. Por ahora no va a haber sparrings, sino que van a jugar entre ellos y con los entrenadores. Más adelante la idea es que tengan sparrings de la misma categoría para que sea más pareja el nivel de práctica. En cuanto al atletismo, hoy arrancó por la tarde con Alejandro Maldonado, Brian Villarreal, Gabriel Sosa, Daniel Gauna y Nahuela Rosso, y con Beto Rodríguez como entrenador. El lunes arrancan los murciélagos, el lunes también arrancarían, se definía en esta semana, Yudo, con Eduardo Gauta, Ferián Ramírez y Laura González, y también Natación está arrancando ahora en estos días. Natación son varios, son... El listado que me pasó a mí son más de 10. No sé si querés que los tire o esperamos la confirmación. Todos los nombres. Eliana Raya, Maidana Cancinos, Nadia Baez, Nicolás Nieto, Lucas Poggi, Ana Luz Peritero, Sergio Sallas, Daniela Jiménez, Amilcar Guerra, Nicolás Ricci, Santiago Senestro y Nicolás Rivero. Los entrenadores... No todos en el mismo turno, ¿no? Esto, por supuesto, hay 3 de 9 a 11, de 11 a 13 se divide en diferentes grupos con diferentes entrenadores. Los entrenadores van a ser Marcela Belviso, Belén Furlan, Zucconi, Pablo Quinteros y Edita Raspide. Van a ir rotando. En fin, falta final esos pequeños detalles, pero ya son detalles internos del equipo de natación. Bien, perfecto. Bien toda la información detallada de Joaquín Finat, contando cuáles son a los deportistas, cuáles son los deportistas que ya están entrenándose. Y bueno, como bien decías, muy prontito, los próximos días, los murciélagos. Algo vamos a hablar ahora de los murciélagos en unos minutos nada más. Saludo a Nico Carrizó. ¿Los murciélagos? ¿Cómo estás? Sí, perdón. Los murciélagos, en principio, van a arrancar, lo confirmaremos durante el programa, 3 veces por semana. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar con uno de los, el responsable del equipo, con Martín de Monte, ahora en unos minutos, y nos va a contar todos los detalles, cómo vivió estos 4 meses, con qué se espera, el regreso de los jugadores. Así que hablaremos un largo rato con Martín de Monte aquí en Paradeportes Radio. Saludo a Nicolás Carrizó. Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Maxi, aquí publicando el aire del programa en las redes sociales. Ya estamos on en paradeportes.com, la forma de encontrarnos en Facebook, nuestra fanpage. Y también estamos en Twitter e Instagram, arroba paradeportesok en Twitter y arroba paradeportes en Instagram. Bien. Y tenemos a nuestro hombre, fase 5, desde Bariloche. Ahí está casi encuarentenado en su casa, con mucha nieve. Damián Schneiderman. Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Compañeros, contento por la vuelta de los deportistas, por la vuelta de la actividad. No tan contento porque en Bariloche estamos en fase 5, pero hoy hubo 28 casos positivos de COVID. Así que, momento de cuidarnos más que nunca acá y en todos lados. Agregar también lo de siempre, ¿no? Que está en la página, tenemos las redes sociales de la Fundación Paradeportes, que son arroba paradeportes.ong. Y mañana la Fundación, vos, Maxi, vas a estar participando de un evento que ahora vas a contar más en profundidad. Bien, bien. Mañana voy a estar participando en nombre de la Fundación Paradeportes, del decimocuarto seminario de responsabilidad social comunicativa, a cargo de Guillermo Petrocelli. Si recuerdan, el año pasado, en noviembre, nos entregaron un premio a la Fundación Paradeportes por el trabajo que venimos desarrollando. Allí estuvimos con Carlos Luano también. Así que mañana, de manera online, este seminario va a estar con distintas fundaciones, distintas organizaciones también. Bueno, por ahí, gracias a Guillermo, vamos a estar participando. La información está en todas las redes de la Paradeportes ONG, de la Fundación Paradeportes, cuenta de Instagram, que ya está verificada. Así que también a la gente de Instagram, muchas gracias, porque hemos podido verificar nuestra cuenta de Instagram Paradeportes ONG, también, que marca la seriedad de este proyecto. Así que, bueno, a la gente de Instagram, muchísimas gracias por esta posibilidad. Bueno, ya tenemos conectado a nuestro primer invitado, un amigo de la casa, siempre presente, siempre disponible y dispuesto para charlar del fútbol 5 para ciegos. Joaquín, te cedo la palabra para que lo puedas presentar a Martín de Monte. Sí, antes de presentar a Martín de Monte, estaría bueno resaltar que, bueno, el fin de semana hubo una noticia muy triste para el mundo del fútbol paralímpico, el fútbol adaptado, el fútbol para ciegos. Fue la muerte del laucha Marcelo Di Santiago, un jugador que fue símbolo de Huracán, que jugó 100 partidos, defensor. Hemos hablado con gente del cuerpo técnico de Huracán, sabían que él estaba mal, se entrenó via Zoom durante la cuarentena, pero un problema renal, estaba esperando, bueno, lealisis para un trasplante, no pudo ser. Así que nuestro abrazo, nuestro cariño para la gente de Huracán, para la familia de Santiago. Y no sé, Maxi, si querés agregar algo más. No, 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 está muy bien. También, aparte, bueno, tiene que ver con lo que es el fútbol, así que también siempre, laucha, cuando hemos enfrentado con el equipo Fundación para Deportes, siempre, todos los años, y nos tienen de hijos, a Huracán. Así que, bueno, a toda la gente de Huracán, y por supuesto a la familia de laucha, que siempre muy amablemente, cuando veíamos a Huracán, nos recibía o cuando vinieron ellos a jugar a cañuelas. Así que la verdad, una persona entrañable, muy cariñosa, muy amable, y bueno, lamentamos profundamente su fallecimiento, lo hemos publicado en Paradeportes, y la realidad que había enormes muestras de tristeza, sí, por el fallecimiento de laucha. Así que, a laucha y a toda la familia, desde Paradeportes, la familia de Paradeportes, le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora sí, vamos a hablar con Martín de Monte. ¿Cuál, qué te parece? Dale. Martín de Monte, entrenado por la selección argentina de fútbol para ciegos, que en principio el lunes ya arrancaría a entrenarse en el cenar. ¿Es así, Martín? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Joaquín, Maxi. Buenas noches a todos. Enclarear como siempre. Ya me siento parte de la casa, como decían. Bueno, en principio estamos arrancando el día martes, no el día lunes, el martes 4. Estamos arrancando con el grupo, la parte de jugadores que reciben en la zona de Lamba, y el jueves 6 con los arqueros. En la primera semana hemos decidido trabajar de esta manera separando los puestos y un poco divididos en grupos para prevenir, en el caso de que existan contagios, que no todo el equipo esté expuesto a la cuarentena o al aislamiento en caso de algún positivo. ¿Cierto? Martín, ahora después te preguntaremos la pregunta clásica, ¿cómo fue el receso? Si bien hemos hablado con distintos jugadores, pero bueno, de tu mirada como entrenador. Teniendo en cuenta que el fútbol 5 para 5 es un deporte de mucho contacto. Porque recién hablábamos del tenis de mesa, bueno, hay una mesa de distancia, el atletismo van y corren, o la natación. En el caso del fútbol, ¿cómo es el protocolo esto? ¿Cómo está organizado el tema de un juego de contacto, de alguna manera, no? Bueno, sí, sí, es tal cual como vos decís. Bueno, el protocolo hemos sido muy cuidadosos, cada deporte ha tenido que confeccionar su propio protocolo, y en el caso nuestro hemos hecho un protocolo que contenga, que contemple, desde que el jugador sale de su casa hasta que regresa, no solamente el jugador, también el técnico, pero hemos sido muy cuidadosos en estos puntos como para que no existan o disminuíen la probabilidad de contacto con otras personas. Entonces, claro, en primer lugar, lo que hace, o la idea que hace al común de la gente es que una persona ciega tenga dependencia, ¿no?, para poder caminar o para poder guiarse. Bueno, en el caso de estos jugadores no es así, son jugadores que tienen autonomía, que van a trasladarse en autos particulares o autos con un chofer, y después utilizamos senderos seguros, no senderos habituales, que son los caminos que ellos ya conocen dentro del escenario, de la puerta hasta la cancha y demás. Con respecto al contacto, sí, el fútbol es un deporte de contacto y es imposible jugarlo que no sea de esa manera, pero bueno, en principio venimos de un proceso de cuatro meses de trabajar de otra manera, porque nunca paramos de trabajar, pero lo que iremos haciendo en principio es movimientos que venimos haciendo en lineal, en un espacio reducido, a un espacio mucho más grande, con movimientos con frenos y arranques en todas las direcciones. En principio, el protocolo contempla una sesión semanal en cancha y bueno, después va subiendo progresivamente, va a depender de la respuesta del grupo, de la condición, del contexto, de cómo evoluciona la situación social, digamos, con respecto a los contagios, en cuanto a las fases, y bueno, eso va a ser una determinación mucho más objetiva de cada caso, pero en principio el protocolo establece muy claramente las dimensiones de trabajo dentro de la cancha de juego para uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis jugadores en simultáneo, siempre respetando la distancia social entre jugador y jugador, y entre jugador y entrenador, así que por lo pronto en principio no vamos a tener contacto persona a persona, sino que de a poquito iremos trabajando e iremos reemplazando, iremos, es un continuo, o sea, la experiencia que tenemos con este equipo es que es un continuo aprender, que nunca llegamos al techo y que ante el obstáculo siempre encontramos una solución. Estamos hablando con Martín de Monter, entrenador de los murciélagos de la selección argentina de futbol 5 para ciegos, que ya nos avisa, nos adelanta, que el martes empiezan los entrenamientos allí en el Senar. Hacía la aclaración, te iba justo a repreguntar, ¿no?, por el tema de los viajes de los deportistas, obviamente son autónomos, pero la mayoría utiliza transporte público, pero decís que van a utilizar autos y los van a trasladar. Sí, 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 quizás este fue uno de los puntos también de quizás las diferencias nuestras, ¿no?, capaz algún otro deportista paralímpico, ¿no?, porque hay muchos que tienen sus coches y manejan, pero en el caso de nuestros jugadores, a diferencia de otros, es que ellos no se pueden subir a su auto y manejarlo, obviamente por una cuestión lógica, pero ya tenemos armado desde hace mucho tiempo por cercanías, ¿no?, o sea, a mí me va a tocar pasar a buscar a Matías Oliveira, que vive muy cercano a mi domicilio y, bueno, compartiremos el viaje y el resto de los jugadores, algunos irán con familiares, y en el caso de que no tengamos la posibilidad, si se van a contratar remises, FADEC se ha organizado también, nos ha manifestado su colaboración, para que los jugadores puedan tener esta posibilidad de contar con el apoyo económico para hacer frente a los gastos que significan los traslados en remis, claro. Perfecto. FADEC es la Federación Argentina de Deportes para Ciegos de la organización que es el paraguas que involucra a todo el deporte para personas ciegas. Joaquín, te voy a hacer una pregunta, Martín. Martín, ¿cómo es la situación de los demás equipos que sabés que ya se van a, que están clasificados a Tokio 2020? ¿Tuvieron los mismos problemas? ¿En Europa ya arrancaron? ¿Hay ventaja? ¿Hay desventaja? Bueno, es muy variada la cosa, ¿no? Hoy es muy variada y es muy cambiante incluso, porque de repente Japón había tenido la posibilidad de empezar a trabajar en una localidad un poco más aislada de Tokio, pero estaban trabajando, pero de repente esta semana volvieron a estar aislados nuevamente y a trabajar cada uno en sus casas. Sí sabemos que en China, que es un gran rival, un rival muy fuerte, está trabajando ya de manera metódica con todo el equipo en una provincia a modo concentración, ¿no? Para evitar los traslados y demás, están trabajando todos juntos. En el caso de Europa también, Europa está bastante más avanzado con respecto a todo esto, así que ya también están trabajando y bueno, Brasil, un poco todos sabemos la realidad de Brasil que es bastante compleja y no están trabajando en cancha de manera directa, sino que están trabajando también cada uno solos. Un poco eso lo sabemos por las redes sociales, ¿no? Por el seguimiento que hacemos de cada federación, de cada deportista, pero bueno, no hay una información oficial, sino que es un poco prestar atención al mundo de lo que pueden llegar a subir a las redes sociales, así que seguramente el país que más en ventaja está hoy por hoy es China, seguramente también España y Francia que son los equipos clasificados por Europa, Tailandia que es un poco más cerrado en su comunicación, pero que también seguramente están trabajando y bueno, Japón es un país muy organizado y seguramente volverá a tomar los medios para continuar trabajando, pero sí, quizás en un punto América o Sudamérica estamos un poco más en desventaja por el retraso en los contagios y sobre todo quizás Brasil por la cantidad de personas contagiadas y Argentina porque la verdad es que siendo muy efectiva la cuarentena y estando totalmente de acuerdo con el criterio del gobierno en cuanto a preservar vidas, sí nos complica quizás esa situación de volver a entrenar pero entendemos que las vidas están por sobre cualquier otra situación estamos hablando con Martín de Monte el entrenador de la selección argentina del fútbol 5 para ciegos entrenador de los murciélagos Martín, en este tiempo de cuarentena la pregunta más básica es cómo fue el entrenamiento y demás pero bueno a otra cosa quiero apuntar ¿para qué te sirvió este tiempo? ¿pudiste pensar nuevas ideas? ¿pudiste pensar nuevas estrategias? ¿nuevas metodologías de entrenamiento? ¿alguna de las cosas que por obligación tuviste que implementar ahora? decís esto está bueno lo podemos llevar adelante vos como entrenador ¿cómo pudiste capitalizar todo este tiempo? bueno en principio empezamos a trabajar de manera coordinando por los grupos de WhatsApp desafíos está muy de moda ahora esto va a ser desafíos pero nos duró poco nos duró solamente las primeras dos semanas y ya enseguida quizás antes que se ponga tan de moda esta aplicación Zoom esta plataforma Zoom fuimos de los primeros que ya empezamos a usarla porque nos parecía que teníamos que tener una cierta estructura y en ese formato nos pasó algo que está bueno la primer cosa es que estábamos todos juntos jugadores de todo el país a una misma hora y trabajando en conjunto y la aplicación realmente es muy accesible y todos los jugadores con sus teléfonos pudieron acceder pudieron ubicar su teléfono y coordinar manejar muy rápidamente la cámara el audio entonces nos dio esa posibilidad que nos gustó nos hizo estar juntos todos porque no es común en nuestro equipo que con todos los jugadores de todo el país estemos juntos todas las semanas todos los días sino que entrenamos en concentraciones una vez por mes ese fue un punto fuerte otro punto fuerte fue el que empezamos a detectar falencias que son más de base que tienen que ver más con la base y que en el formato regular trabajando a otra intensidad no tenemos el tiempo para dedicarles correcciones así que quizás hubo tiempo para que otros miembros del cuerpo técnico tuvieran papeles más protagónicos el caso de del equipo kinesiológico ¿no? con Juan Manuel Crespo y Rubén Araguas prestando más atención a detalles que son posturales a lo que es el balance entre las cadenas las cadenas motoras y los músculos flexores y extensores ¿no? así que hubo mucho tiempo de trabajo postural mucha inversión de tiempo de trabajo postural hubo un gran trabajo de parte de Germán Márquez con respecto a lo que es el trabajo en la preparación física y después con respecto a las cuestiones técnicas tuvimos que empezar a reinventarnos en principio quizás con una pelota y una bolsa ¿no? para algo tan básico y tan inicial que lo usamos en niños en la primera etapa para que tengan contacto pero que al principio sirvió y después ya con muchas otras variantes que tienen que ver con el manejo de la pelota en un espacio reducido y que tienen que ver más con esto que no se mezcla en la pelota y ser un un realmente un profesional o un especialista en esto de poder pisar y manejar la pelota alrededor de un obstáculo ¿no? usamos mucho una silla que es el obstáculo la posición que tenemos más a mano y en base a eso muchas herramientas y ricas en el movimiento y sobre todo en esto de poder realmente manejar la pelota en el espacio pero bueno complicó mucho por las diferencias de cada uno muchos viven en departamentos muy pequeños con vecinos y esto hace que que se complique o que o que la realidad sea distinta así que fuimos llevando la verdad que la cuarentena de la mejor manera siempre optimistas trabajando muchísimo 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 y también con momentos tácticos con momentos de análisis de videos a través de de zoom relatándolos con con juegos por momentos también donde había que adivinar o había que que recordar que había pasado en cada en cada partido realmente mucha mucha variante y mucha creatividad hemos tenido como para trabajar siempre en el más alto nivel y tampoco aburrirnos ¿no? tampoco es un trabajo muy monótono trabajar tres horas por zoom a una alta intensidad realmente que que la cabeza tiene que estar muy fuerte pero hubo tiempo para todo para reírnos para disfrutar en cuanto a lo que es la táctica la realidad es que se hace muy difícil poder probar cosas nuevas cuando no tenés a los jugadores en ¿cierto? porque para que cualquier gesto táctico pueda surgir o se pueda crear uno siempre tiene que tener el ensayo de error uno siempre tiene que proponer e intentarlo después puede salir o no puede salir esa es la experiencia que tenemos o que tengo con el equipo así han salido muchísimas jugadas y también hemos dejado sin usar tantas otras porque no son viables o no eran en el momento entonces quizás no es un momento para la creatividad táctica si fue para la creatividad técnica y esto de la captiada adaptación al momento y al medio eso es fundamental y el equipo en eso respondió de manera brillante estamos hablando con Martín de Monte el entrenador de los Murciélagos de la Selección Argentina de Fútbol 5 para ciegos Nico Carrizo te va a hacer la última consulta Martín Martín mencionabas que iban a trabajar de a poco el tema de los espacios porque pasaron de algo reducido a algo más grande que es la cancha del Senar te pregunto si van a tener fases también para la vuelta de entrenamiento hasta un entrenamiento normal como era el de antes y si tienes en cuenta cómo van a estar físicamente los jugadores sí sí por supuesto es muy importante y hemos trabajado y hemos participado en algunas charlas también de lo que significaron las lesiones es un fenómeno que se dio mucho siempre tenemos que prestar atención a lo que pasa primero en otros lados o sea una pandemia es la primera vez que transitamos todos y un parate tan grande se da generalmente por una lesión no se da por una pandemia pero en la lesión el entrenamiento también es distinto porque en la lesión hay muchas cosas que no se pueden hacer en cambio en la pandemia no había límite de cosas para hacer sino que delimitaba el espacio delimitaba la condición entonces en este momento mentalmente los jugadores si uno cree que está como siempre y no es así hemos perdido hemos perdido condición física hemos perdido condición en todo lo que tenga que ver con la tensión de los ligamentos de los músculos en lo que son las fortalezas de las articulaciones sobre todo para el movimiento en diferentes direcciones con frenos y arrastros por eso desde ahí tiene que ser progresiva porque en el fútbol alemán que es la Bundesliga que es donde primero se empezó a hacer la vuelta al fútbol una cantidad significativa es muy importante en las primeras fechas y eso tiene que ver obviamente con que la exigencia no puede aplicarse tal cual como se estaba trabajando sino que hay que bajar las cargas y por eso en nuestro protocolo de la vuelta de entrenamiento determinamos que la carga debe ser progresiva y tenemos que tener mucha más paciencia para lo que va a ser la vuelta a la cancha ¿no es cierto? sino que por eso es que empezamos con estas primeras sesiones para entre jugadores y arqueros en la primera semana y en función de la respuesta iremos determinando si sigamos subiendo la carga o no o sea casualmente se dio que esta semana es una semana de descarga para el equipo una semana de descarga física y mental y lo teníamos planificado antes incluso de saber de la vuelta de los entrenamientos esta semana la hemos aprovechado para los trámites administrativos de los de los permisos y para planificar o ya pulir lo que son las los los viajes ¿no es cierto? los traslados pero bueno ya la semana que viene estamos arrancando de la mejor manera pero sobre todo inteligentes evitando lesiones no nos sirve nunca de nada tener un coder lesionado porque eso significa más días perdidos Martín muchas gracias por este contacto con Paradeporte nos quedan muchas más preguntas acá Gael de Villa Crespo te manda un saludo fijate averiguá los segundos nombres de gente conocida tuya así que sea ahí lo mejor pero bueno nos quedan muchas preguntas a lo largo de este año ¿sí? ya hacia Tokio 2021 vamos a seguir charlando y las primeras semanas de la vuelta del entrenamiento para ver cómo están cada uno de los muchachos Martín muchas gracias una vez más por estar aquí con Paradeportes y un saludo grande para todo el equipo y a toda la gente de FADEC bueno como siempre muchas gracias a ustedes por siempre estar presentes y por brindar siempre el deporte tan importante para Argentina y para el mundo la verdad que es un movimiento que cada día cada año crece muchísimo más así que Paradeportes como siempre con Maxi con Joaquín y con toda la gente que nos acompaña un abrazo fuerte y grande y a seguir por más muchísimas gracias Martín y ustedes también con todo Martín de Ponte pasó una vez más por Paradeportes Radio el entrenador de la selección argentina de fútbol 5 para CIOs y bueno justo hoy también a 72 años de los Juegos de Stock Mandelville así que también que es el inicio de los Juegos Paralímpicos el Juego Paralímpico como se conoce hoy arrancó en 1960 pero allí el 29 de julio de 1948 en Stock Mandelville el doctor Goodman dio inicio a esta etapa del movimiento Paralímpico con los Juegos de Stock Mandelville así que también el recuerdo histórico para esa fecha impresionante vamos al primer corte de Paradeportes porque tenemos otra nota muy muy importante mañana hay un evento solidario extraordinario y bueno queremos poder hablar la mayor cantidad de tiempo con una invitada de lujo vamos al corte de Paradeportes Radio y enseguida volvemos Si sos monotributista o autónomo queremos decirte que no estás solo que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia una medida acorde a este momento tan particular porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 115050 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa siempre junto a la familia En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene Cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario Así estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentina le agradecemos a Alex Canas que es nuestro jugador justamente de Huracán de Fútbol 5 para ciegos también el autor de la cortina musical la semana pasada cumpleaños así que le mandamos un fuerte abrazo también un abrazo grande a Gerardo Subirana también a la gente que está operando allí en Ecomedios estamos por supuesto todos cada uno desde nuestras casas un saludo grande a Carlos Lugano nombre de la Fundación Paradeportes y de Paradeportes y a la gente que nos acompaña permanentemente a Go Gold a Mariano Morazani en casa a Facundo y Felicitas a Daro también a la gente de Chevalier así que a todos ellos que permanentemente nos están acompañando un fuerte abrazo bueno a ver ¿qué más tenemos? Cuaco tenías algo de FAV a ver ahora que contanos un poquito cómo vienen las capacitaciones bueno este viernes vamos a tener la capacitación número 19 vamos a arrancar con un ciclo de tres conferencias tres viernes consecutivos que van a tratar sobre las escuelas de iniciación al básquet sobre silla de ruedas con diferentes profesores uno de cada provincia para que cada uno con un espacio de 20 minutos cuente cuál es su metodología de trabajo con los niños que recién se inician en la disciplina bien imagino que va a ser interesante para los profesores imagino que va a estar bueno para la gente que tiene chicos y no sabe qué hacer qué deporte puede hacer su hijo es una buena vida de escape esto bien ha sido un éxito ¿verdad? sí la verdad que sí estuvo muy buena la apertura hacia las lobas que durante tres viernes fueron protagonistas se le dio el espacio que se merecen también bueno toda la información de estas capacitaciones de la Federación Argentina de Básquet Adaptado organizado por Mauro Varela que es el entrenador de la selección argentina masculina está toda en Paradeportes la forma de inscripción y demás así que toda la información está ahí Joaquín es el moderador habitual de todos los viernes así que también en representación de Paradeportes Joaquín Finat está allí siempre tenemos novedades tema Netflix ¿qué va a pasar con Netflix? Nico Carrizo con Mariela Delgado a ver tirarnos ahí algunas puntas de la película sobre el deporte paralímpico que se viene ahora en agosto así es esta semana Netflix anunció sus estrenos para el mes de agosto y se supo que el 26 del próximo mes entonces se va a estrenar Rising Phoenix que es una película enfocada en la historia del movimiento paralímpico que va a contar con entrevistas obviamente a antenas icónicos que darán su opinión sobre cómo ven el movimiento y bueno recorrerá un poco la historia de estos juegos que comenzaron como bien marcábamos hoy con los de Stockman que se cumplen 72 años por otro lado tenemos para contar que Mariela Delgado sigue participando de torneos virtuales organizados por la plataforma Swift como contamos con Martín Farrales en un tiempo que les permite competir de manera virtual con el rodillo así que Mariela está aprovechando esta etapa de cuarentena en Catamarca que si bien ahora recién ahora se volvió a abrir la fase 5 estuvo dos o tres semanas en su casa y por eso aprovechó para hacer torneos virtuales le mandamos un saludo porque el lunes cumplió 34 años un saludo grande a Mariela Delgado una de las máximas representantes del ciclismo del paraciclismo de la República Argentina recién hablábamos con Martín de Monte el entrenador de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos y bueno tenemos ahora en línea a una deportista muy muy importante de la República Argentina creo que además está desde hace muchos años ya casi 30 años desde el 2003 con su fundación está haciendo un trabajo fenomenal para nosotros es un verdadero orgullo que esté presente Cecilia Bacía Lupo por primera vez aquí en Paradeporte en estos 5 años que tenemos el programa así que por suerte podemos hablar con ella un buen rato Cecilia una exdeportista número 1 de pádel tres veces campeona del mundo profesora de educación física y como decíamos una referente del deporte para personas con discapacidad que a través de su fundación la fundación Bacía Lupo trabaja con niños jóvenes y adultos con discapacidad intelectual así que una fundación que tiene una energía fantástica más de 650 alumnos en distintas escuelas de todo el país escuelas deportivas de todo el país bueno y también con el apoyo como ella ha sido una deportista de élite también el apoyo de grandes deportistas siempre o es Manu Shinobi o Sabatini Gabriela Sabatini personajes y artistas del mundo del espectáculo siempre acompañando este gran trabajo de la fundación para deporte de la fundación perdón Bacía Lupo así que Cecilia estás en línea te queremos saludar agradecer por estar con nosotros y bueno queremos charlar también de lo que va a pasar mañana pero primero saludarte y agradecerte por estar aquí con Paradeportes no no yo les agradezco esta linda oportunidad y gracias por esta también tan linda presentación que me hicieron bueno merecida merecida porque es todo es todo real y la verdad que tu trabajo es fantástico conocido no solamente en la Argentina sino en distintas partes del mundo un trabajo hecho con amor arrancando por ahí y con enorme profesionalismo sabemos muy bien en todas las áreas de tu fundación antes de preguntarte que va a pasar mañana en la cena anual donde va a haber personajes muy importantes del deporte y que la gente pueda comprar esa entrada va a ser online obviamente por las razones que conocemos bueno contanos un poquito ponernos en clima bueno qué te pasó en ese 2003 para crear tu fundación qué clic te hizo la vida para entrar en este mundo yo estaba en el profesor de educación física y había una materia que era educación física especial y yo la cursé y bueno en ese momento Pocho Ramírez que era quien la daba nos metió la semisita a todos los que estábamos con él cursándola porque la verdad que él era una eminencia en deporte y discapacidad y uno de los pioneros y entonces a partir de ahí yo fui a una carrera y fui a ser abrazadora y era una carrera para alumnos con discapacidad intelectual y fue muy emotivo cuando lo tenías que mirar a los ojos motivarlos para la llegada y abrazarlos en la meta final y bueno a partir de ese abrazo siempre digo que me marco en la vida para trabajar con el deporte y la discapacidad y devolverle al deporte todo lo que yo recibí y bueno así fue como comenzó a partir de un abrazo un abrazo lo que significa un abrazo abrazos que hoy no nos podemos dar con la gente como la que uno no vive ¿no? ¿Extrañás esos abrazos? Sí, sí, sí por supuesto que los textoneamos nos llenan todos los días de energía en la fundación y en las diferentes escuelas pero bueno sabemos que es lo que toca hoy y hay que seguir poniendo fuerza para adelante reinventarse y hoy estamos haciendo esos abrazos a través de Zoom y a través de las diferentes plataformas que hoy se pueden 650 alumnos son muchos es un gran número distribuidos en distintas escuelas ¿cómo fueron surgiendo estas escuelas? me imagino a través de alianzas de vínculos ¿no? y de ir generando como bien decías esta semillita en distintos lugares de la Argentina Bueno empezamos en Mar del Plata ya hace más de 10 años después que inclusive en Mar del Plata la madrina de la fundación es Gaby Sabatini que estuvo con nosotros en la inauguración y fue maravillosa esa experiencia después estamos en Bahía Blanca que bueno los padrinos de lujo son nada más y nada menos que Manu y Sinóbili y después Andá con chiquita Andá con chiquita Deciria y después bueno esos regalos que te da la vida y después estamos en en Córdoba y estamos en Mar del Plata Córdoba Bahía Blanca y Buenos Aires en Buenos Aires con muchas escuelas y con muchos deportes empezamos con el padel y después fuimos tomando deportes padel tenis básquet fútbol running hockey e iniciación deportiva para los más chiquititos muy bien y cómo cómo es esa devolución de la familia de los chicos qué te dicen las familias siempre hablamos mucho aquí en Paradeportes no solamente del deportista sino del impacto que tiene en las familias que ellos puedan hacer deportes es otra se nos habla tanto de la familia pero que tiene un impacto enorme y que también da luz a cada hogar sí tal cual mira nosotros estamos muy en contacto con las familias están muy agradecidas siempre y además por ejemplo hacemos giras deportivas con los alumnos y después siempre cuando volvemos de una gira ellos bueno vienen con una independencia y una superación que la familia dice bueno guau cuántos cambios y cuánto aprendizaje y bueno yo creo que los valores colaterales que trae todo esto son importantísimos nosotros también hacemos un curso de asistentes deportivos para ser ayudantes de profesores de tenis junto con la UCA y después les buscamos una salida laboral a los alumnos y de hecho están trabajando algunos ya en el tenis club argentino en el el Westside Island Tenis en el Dublin en Geva y bueno también que ellos estén como un profesor más ayudando y estando en la cancha con todos los alumnos convencionales y bueno que se tome con naturalidad y que que todos aprendamos de todos y eso es lo lo más mágico que tiene todo esto de que el deporte sea la herramienta de inclusión y facilitadora para todos decir la palabra mágico y en la nota leí que hablabas de la palabra magia de la magia del intercambio con los chicos sí sí tal cual siempre siempre nos vuelven a recordar dónde están los verdaderos valores del deporte y de la vida así que está muy bueno y mañana estamos hablando con Cecilia Basigalupo que es la presidenta de la fundación Basigalupo Cecilia fue número uno del mundo en pádel tres veces campeona del mundo profesora de educación física y presidenta desde el 2003 de la fundación Basigalupo una organización espléndida que brilla en Argentina y también hacia el exterior pero todos los años a ver corregime Cecilia ustedes van realizando una gran cena solidaria donde por supuesto van recaudando fondos para todas las actividades que van desarrollando este año por supuesto con la pandemia cara a cara con los abrazos no se puede hacer y se le buscó la vuelta de manera online ¿qué va a pasar mañana jueves a las 8 de la noche? bueno mañana otra de las cosas en donde nos reinventamos fue poder hacer un evento solidario online va a ser mañana a las 8 de la noche va a estar van a estar convocados va a estar conduciendo Anita Martínez como lo hacen las cenas nuestras va a estar invitados de lujo padrinos de lujo como Gaby Sabatini Manu Ginóbili Axel que es padrino a nivel nacional va a estar Julián Wey Sebastián Estedanes y Julieta Puente como invitados especiales y bueno hoy vamos a hacer un evento online que va a estar muy lindo porque aparte también vamos a estar compartiendo todos los videos de la fundación y va a ser muy interactivo y la verdad que es muy linda esta oportunidad que dentro de todo podemos tener que es que no solo estén los que van a la cena habitualmente sino toda la gente todas las familias de la fundación tanto de acá como del interior del país todos los profesores los voluntarios los amigos las familias de acá y del exterior se pueden sumar así que eso es una linda oportunidad y con entrar al Instagram de la fundación ahí tienen todo como comprar su entrada y cada uno le pone el precio a su entrada y está buenísimo que seamos muchos para bueno para seguir adelante con todos los proyectos que tiene la fundación y que hay un equipo maravilloso detrás que por ahí yo soy la cara visible pero un equipo incondicional desde Andrea la directora ejecutiva toda la gente que está ayudándonos a producir este evento todos los profesores los voluntarios y todos así que agradecida eternamente a todos la información de cómo comprar la entrada está en Paradeportes está en la nota con los distintos flyers que nos envió Miranda así que le mandamos un beso muy grande a Miranda también la community manager de la Fundación Basigalupo una genia si no entran a fundacionbasigalupo.org también pueden entrar ahí o googlea Fundación Basigalupo va a salir enseguida ahí está súper clara toda la información Cecilia tenemos saludos acá lo tenemos a Nicolás Carrizo otro de nuestros compañeros de trabajo somos cuatro te contamos distribuidos en Buenos Aires y uno está en Mariloche a ver acá me dice por el chat Nicolás tengo saludos para Cecilia a ver Nico cuáles son los saludos para Cecilia cariños de Saavedra a la gente que quería de Paradeportes y un beso grande a Cecilia Basigalupo de parte de Lorena en la terza ¡Ah! grande Lore bueno Lore es una de las principales patas de ese equipo que te nombraba está desde el minuto cero cuando arrancamos y nada es una genia con todo lo que su sabiduría en discapacidad y todo lo que ha trabajado no solo con nosotros sino en su vida y en la discapacidad y además bueno estamos haciendo un proyecto muy lindo con Eja que ya más adelante cuando lo tengamos listo se los va a compartir una primera Lorena Lorena ha salido en Paradeportes a través con sus libros así soy yo así que también una gran obra que ha realizado con sus libros con protagonistas con personas con discapacidad así que Lorena hace muy poquito tiempo también salió aquí en Paradeportes así que le mandamos un beso muy grande ¿Tenés más saludos, Nico? Sí, de Oscar Díaz uno de los integrantes de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado un beso grande para Cecilia ahí puso en los comentarios de la transmisión de Facebook también un saludo para Gustavo Pereira que está también presente siguiendo la transmisión ¡Muchos saludos! Oscar, empezamos mira, yo antes de la fundación empezamos con tenis en silla de ruedas y era uno de nuestros alumnos y después probamos con el par en la época de José María Massadar ¡Uy! te estaba hablando hace 30 años atrás parecía ayer ¡Qué lindo, qué lindo! Besos, besos a todos Oye, Oscar estaba contento porque volvió el tenis volvieron los entrenamientos los deportistas paralímpicos así que estaba muy contento de hecho nos mandó un video también así que lo publicaremos en Paradeportes estamos hablando con Cecilia Basigalupo porque mañana y esto es lo importante mañana está esta cena anual solidaria online pueden entrar a fundacionbasigalupo.org para comprar su entrada y participar bueno contanos un poquito qué va a hacer Ginovili ¿vas a decir algo? ¿vas a entregar algo para sortear? porque siempre hay muchas cosas para sortear son sorpresas pero en realidad va a haber hasta un alumno de la fundación que es periodista y lo va a estar entrevistando también y bueno va a sortear algo que va a donar de algunas piezas exclusivas y a todo el que se anote en el débito automático de la fundación va a poder participar de ese sorteo cuando todos los que están en el evento de mañana bueno y ya te adelanté bastantes cositas mañana ahí estaremos presentes otro compañero nuestro Joaquín Finat me dice tengo una pregunta para Cecilia pero que no tiene pero que no tiene nada que ver con el evento a ver no sé cuál va a ser la pregunta Joaquín la pregunta para Cecilia no me entusiasmó mucho la parte en la cual con todos sus comienzos y todo lo que hicieron pero yo le voy a pedir a que elija un momento de todos cuál fue el momento o su momento en la fundación uno de los momentos el antes y el después fue que cuando fuimos a una Copa Davis recién empezamos empezábamos con la fundación y tuvimos la oportunidad de que al final de la Copa Davis jugaron estaba Narbandean Coria Cañas esa época hicimos una clínica con algunos alumnos de la fundación y uno saltó de la red y lo abrazó a Coria y empezó toda la vuelta al estadio con la con la camiseta que se le había sacado y sintiéndose campeón como como todos los de la Davis ese día y y la verdad que que ese aplauso de todos y y las lágrimas y la emoción que había en ese estadio ese día se había transformado en algo maravilloso y y yo creo que fue un antes y un después de la fundación esa posibilidad de que nos conozcan y de esa manera el salto de la fundación le llamamos y bueno después ¿cuál es la planificación? ahora me imagino que son súper organizados ustedes me imagino no, sé que son súper organizados ¿cómo tienen la planificación de aquí en adelante? ¿el año que viene? ¿algún torneo que estén preparando? ¿alguna sorpresa? lo que hacemos generalmente bueno, son las escuelas deportivas pero estamos haciendo giras para el interior del país de las diferentes escuelas y también giras energéticas las llamamos y gira al exterior también hemos viajado a jugar el primer mundial de espada de la Portugal y que del cual Lore fue parte total y Lore la terza y después este año íbamos a viajar a España pero bueno por ahora el encuentro lo hicimos por Zoom estamos haciendo todo obviamente las clases por Zoom empezamos con desafíos por Instagram y y ahora también seguimos con todas las escuelas en todo el país de esta manera también el curso asistente deportivo y también estamos con un programa que se llama estrechas distancias que lo estamos promoviendo para empresas que que tienen que dar algo diferente a sus empleados en estos momentos y bueno somos una herramienta para eso también y y bueno y y obviamente suponemos que las clases presenciales se van a reanudar recién el año que viene o no sabemos si a fin de año y seguiremos con todas las escuelas con toda la energía y con todos los los proyectos y y bueno y con algunas sorpresitas más como te decía que tenemos colores preparadas muy bien muy bien perfecto bueno Cecilia sabés que contás con Paradeportes si nos conocés hace poco tal vez Paradeportes como medio de comunicación dedicado a todo el deporte adaptado inclusivo y paralímpico no solamente lo paralímpico y lo delito así que todos todos los contenidos y toda la información que van generando por supuesto Paradeportes está a total disposición de la fundación Basia Lupo de tu fundación y como del resto bueno nos enorgullece que estés aquí este miércoles a la noche ya casi 10 de la noche con nosotros así que para nosotros es un placer enorme un orgullo que estés aquí en Paradeportes Radio y te deseamos lo mejor a vos y a toda la fundación y que mañana esta cena anual toda la información está en Paradeportes y en Fundación Basia Lupo también bueno que sea un éxito como han sido todos bueno muchísimas gracias la verdad que los felicito por este espacio tan lindo que han creado y tan completo y bueno y los saludo y bueno hasta la próxima y gracias por esta oportunidad de compartir a toda la audiencia este gran evento que vamos a hacer mañana y que ojalá se puedan sumar muchos los esperamos muchas semanas muchos se van a sumar ahí van a estar todos y nosotros aportaremos nuestro granito para que así sea Cecilia muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes un beso grande para vos para tu familia y para todo el equipo de la fundación gracias gracias a ustedes adiós adiós un beso grande pasó Cecilia Basigalupo un honor la verdad un honor que Cecilia Basigalupo una deportista de elite una mujer que está trabajando desde hace muchísimos años en el movimiento bueno en el movimiento de las personas con discapacidad ¿sí? este está aquí y bueno que servamos también como apoyo haciendo nuestro pequeño aporte para que esta cena anual online sea un éxito mañana 20 horas pueden entrar a fundacionbasigalupo.org comprar la entrada la información si no está en Paradeportes está en la Fundación Basigalupo así que a toda la gente de la fundación a Lorena Latarza también a Miranda community manager les mandamos un beso muy grande nos queda un minutito chicos muchachos Joaco ¿qué te quedó pendiente? ¿pendiente? no la verdad que no un programa muy completo contentos porque los chicos ya pueden volver a los entrenamientos mañana publicaremos listado de las personas que ya están los atletas que ya están autorizados a entrenarse y bueno a laburar no queda otra seguir trabajando después gran nota de Nico Carrizo esta semana la historia de Leonardo Malgor con Beto Rodríguez el actual presidente del Comité Paralímpico argentino cuando hace 30 años compitió en la segunda media maratón de Buenos Aires ¿sí? ahí esa historia en ese sprint final entre Leandro Malgor deportista convencional hoy entrenador de atletas olímpicos y paralímpicos bueno contando esa historia así que Nico felicitaciones porque gran nota ahí pudiste rescatar gracias y bueno recordando Maxi que el viernes se cumplió digamos el viernes faltó un año para los Juegos Paralímpicos de 2021 ahora quedan un poco menos también hubo una acción en el Estadio Olímpico con una atleta nadadora palpitando lo que va a ser los Juegos del año que viene y bueno esperando que pase pronto este tiempo perfecto Dami un abrazo grande a la distancia también abrazo abrazo para todos y hola y seguimos para adelante porque no se te escucha mucho así que un saludo para todos bueno desde aquí de Paradeportes gracias a Martín de Monte gracias a Cecilia Basigalupo gracias a la gente que nos acompaña permanentemente el próximo miércoles nos vamos a encontrar aquí también a las 21 por Paradeportes Radio y por supuesto nos pueden seguir en paradeportes.com y en todas las redes sociales ahí con toda la información del deporte adaptado inclusive y paralímpico argentino no se olviden mañana jueves 8 de la noche la cena anual solidaria de la Fundación Basigalupo entran a la página de la Fundación compren la entrada y participen porque nada Sabatini Manu Shinobili Axel un nivel Champions League absoluto total de parte de Cecilia fantástico lo que hacen así que les mandamos un fuerte abrazo y muy contentos de haber hablado con ella y de acompañar esta enorme acción a todos un fuerte abrazo nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Ecomedios AM1220 en esto que es para Deportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y paralímpico argentino para Deportes llegó escúchenlo yo soy paralímpico de corazón yo soy paralímpico que orgulloso estoy para Deportes te espera acá tenés tu lugar desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios ARDES 2 1 SEGREI 9 11 ¡Gracias!